Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana ayudamos a los emprendedores a dar a conocer sus negocios usando internet y hasta montar su propio negocio online. Ya saben que aquí hablamos de páginas web, redes sociales, marca personal y por supuesto, emprendimiento en general. Este es el capítulo número 63 del miércoles 12 de febrero del 2020. Este es un programa que quiero dedicar a mi hijo mayor Martín que hace un par de días cumplió 11 años. Él es un emprendedor en potencia la verdad y estoy seguro de que llegará a grandes alturas con su esfuerzo y la ayuda de Dios. Desde aquí hijo, un abrazo, un abrazo gigante. Me alegra mucho ser tu papá. Estoy orgulloso de ti y sé que Dios te guiará en todo lo que vayas a hacer. Y como te digo siempre, te amo mucho y no dejes de luchar por tus sueños. De hecho, no dejen de luchar por sus sueños ninguno de los que me está escuchando. Vamos a continuar con la edición de vacaciones del podcast. Ya saben que durante los meses de verano estoy haciendo programas un poquito más cortos, más cortitos y en marzo volveremos con tremendas novedades para la edición 2020 del podcast de emprendedores online. Hoy vamos a hablar acerca de un concepto muy interesante. Se llama CBC, que es por qué deberíamos importarnos, etc. Pero antes, como siempre, invitarlos a visitar mi página web carlosastudio.com. Ya saben que ahí están disponibles mis cursos de emprendimiento digital. Pueden aprender tantas cosas en relación a los negocios online, ya sea que tengan un negocio y lo quieran dar a conocer. Hay muchos temas de marketing o si no tienen nada, no tienen una página web, no tienen una tienda en línea, no tienen tantas cosas, no tengan, no sé esto, el tiempo para hacerlo o no, necesiten gestionar tiempo, productividad, etc. Todo está ahí disponible para ustedes. Hay tres nuevas clases cada semana, todo por una tarifa plana de 6.990 pesos mensuales. Esta semana estamos estrenando cursos. La verdad que me costó mucho decidirme sobre cuáles cursos hacer ahora, pero gracias al feedback de la gente vamos a ir por estos tres mosqueteros. El lunes partió el curso de marca personal. Vamos a aprender todo lo necesario o lo esencial para hacer personal branding, para que puedas potenciarte a ti mismo como una marca, como tu propia marca, como tu producto. Hoy en tanto parte el curso de HTML básico. Vamos a aprender a crear nuestra propia página web solamente escribiendo código. Y vamos a cerrar la semana, el viernes, con la introducción al curso de suscripciones, el modelo de negocio de suscripciones en el que vamos a aprender a sacar provecho, el máximo provecho de este tipo de modelo y ver cómo puede funcionar el tema de los pagos recurrentes. Vamos a tener tres clases esta semana. Tuvimos ya el lunes una, no es cierto, hoy día otra y el viernes. Son todas clases de introducción para ya saber bien a qué vamos a dedicarnos durante las próximas semanas en las clases de los cursos. Así que denle un vistazo porque creo que van a aprender muchas cosas interesantes. Les recuerdo además que por la suscripción mensual pueden acceder a todos los cursos, o sea los que están publicados cuando se suscriben, más lo que voy subiendo mientras estén suscritos, a los materiales de descarga cuando corresponda. Además también por supuesto a un formulario exclusivo donde pueden enviar sus solicitudes y sus dudas de correo electrónico o por correo electrónico. Muy bien, entonces vamos con el tema de hoy. Esta edición de vacaciones me ha permitido hacer temas que a veces no puedo hacer porque son un poquitito más breves, más puntuales. A veces hay ciertos conceptos que me parece importante y he tratado de enfocarme en eso, en ciertos conceptos técnicos, en ciertas herramientas pequeñas que a veces por la edición normal del podcast yo las omito porque en realidad son un poquito más precisas o específicas. Entonces eso me ha permitido hacer el podcast. Ya la semana pasada por ejemplo estuvimos hablando de copywriting y hoy día quiero hablar del tema del CPC. A ver, el CPC es el costo por clic. Está muy relacionado principalmente con las campañas de Google Ads, aunque también podríamos decir que lo podríamos considerar un indicador a tener en cuenta no solo para las campañas de Google Ads. O sea, que lo hemos conversado aquí y otras cosas. El costo por clic es este indicador que nos dice cuánto vale, cuánto me cuesta a mí en plata que una persona llegue a mi web. Eso lo voy a enfocar directamente desde la perspectiva de una campaña de Google Ads. Cuando uno hace una campaña publicitaria en Google, hay un costo que tú tienes que pagar por cada vez que la persona hace clic en tu anuncio, en tu enlace, en el resultado de búsqueda. Cuando las personas buscan cursos de emprendimiento y aparece, por ejemplo, mis cursos ahí en el anuncio y alguien hace clic, ese clic a mí me cuesta plata. Va a depender de distintos factores más o menos cuánto es lo que cuesta. Pero cuando hablamos entonces de CPC estamos hablando básicamente del costo por clic. Ahora, ¿por qué te decía que depende de varios factores cuánto cuesta? Porque uno de esos factores, por ejemplo, es la competencia. Esto funciona como una subasta, como un remate. ¿Has visto esas escenas donde está el martillero? ¿No es cierto? Diciendo a quién le va a vender, a quién le va a rematar un producto que se está ahí subastando. Bueno, funciona bajo una lógica similar. Es decir, a mayor competencia puede ir subiendo o bajando el CPC. Por supuesto que hay un CPC promedio para ciertos conceptos. Cuando uno arma una campaña de Google Ads, y esto lo vemos en el curso de Google Ads, en el curso de publicidad en Google, te va a decir, por ejemplo, cursos de emprendimiento en Santiago. Por decir una cosa, ¿no? Esa es una de las palabras claves por las que yo aparezco. Bueno, por esas palabras clave yo tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de publicar un anuncio. Y según la cantidad de personas que estemos publicando, ese clic puede costar un poco más o un poco menos. Siempre recordando que el clic no significa necesariamente una venta. O sea, el anuncio lo que hace es llevarme a una web donde yo invito a las personas a hacer la compra. Entonces, esto es importante de tener en cuenta porque siempre la gente me dice, no, es que mira, yo tengo una página web, entonces ese es mi canal de publicidad. Eso es cierto hasta algún punto específico solamente, porque en realidad una web por sí sola no hace todo el trabajo. Y un anuncio por sí solo no hace todo el trabajo. Por eso es que hay que tener esas dos cosas. O sea, el costo por clic, para que también lo podamos estimar bien y lo podamos acotar, tiene que estar muy bien soportado por una página web inteligente que esté bien hecha, construida, que tenga un embudo seguramente de ventas para ayudar a tomar la decisión, etc. Entonces, cuando uno habla de CPC versus la inversión, es que, por ejemplo, que es otro aspecto a considerar, es que la idea es poder generar ese costo, pero que lo que tú recibas sea mayor. En otras palabras, yo hago un anuncio en Google, lo ven 5.000 personas, por decir una cifra así, la primera que se me viene a la mente. Me cuesta, por clic, me cuesta 500 pesos. De esos 5.000 lo ven 100 personas. ¿Ya? Entonces, a 500 pesos cada uno, ¿no es cierto? Por un clic son 500, por 10 clics son 5.000, por 100 clics son 50.000. ¿Ya? Es una campaña que dura un mes, por decir algo. Bueno, yo me gasté 50.000. Y estoy diciendo, a veces te dejo un ejemplo, no es que me haya gastado 50.000. Si yo me en realidad, eso me generó una cantidad de suscriptores a los cursos que sea superior. Es decir, si estamos hablando de 1990, si yo hubiera tenido 10 suscriptores, ya se estaría pagando. Sobre todo considerando que además esos suscriptores se mantuvieran en el tiempo. Yo recuerdo un cliente que trabajaba en el tema de las grúas, ¿no? Y ahí, este cliente estaba haciendo las campañas de Google y todo lo demás y llegamos a la decisión de que sí, que ese era definitivamente el mejor camino. Porque le costaba como 15.000 pesos al día. No era poco. Pero esos 15.000 pesos al día, que era un presupuesto que tú podías mantener acotado, esos 15.000 pesos al día le significaban a veces tres trabajos, dos trabajos, un trabajo. Entonces ya con un trabajo que le saliera por 15.000 pesos pagando publicidad, la verdad que se pagaba porque los trabajos de grúa, lo mínimo que costaban era en el doble de eso. Entonces, eso es otra cosa que uno tiene que considerar. Es decir, tiene el CPC, cuánto está el costo por clic en relación a la competencia, saber que mientras más competencia haya y por eso es importante realmente saber bien las palabras clave por las cuales competir. A veces cuando está muy saturado, a veces podría no valer la pena. Entender bien si realmente la gente entiende nuestro concepto así. Porque en el caso que le estoy explicando, cursos de emprendimiento, no necesariamente está tan específico a lo que yo hago. Porque cursos de emprendimiento podría ser que alguien esté buscando cursos en la municipalidad, cursos para crear negocios, estos que te ofrece Cercotec, etc. Entonces ahí uno puede jugar con eso y trabajar. Por eso es que CPC no necesariamente significa ventas. A ver, sí a largo plazo debería significar ventas. Esa es la idea. Y hay que entender que hay ciertos productos que son un poquito más fáciles de vender por Google que otros. Los productos de consumo final, como por ejemplo una grúa. La grúa es un tremendo producto para vender por Google porque la persona va a buscar por su celular, necesita una grúa. En ese momento además Google te permite poner ahí como destino no solo una web, sino que tiene un teléfono. Así que estamos hablando de una necesidad como urgente. A diferencia de otros productos que son de una decisión de compra mayor. O sea, si yo estoy votado como se dice en Chile en la mitad de la carretera porque mi vehículo dejó de funcionar, claramente no es lo mismo que estar decidiendo comprarme un auto nuevo o decidir si quiero comprar cierta calidad de luces LED para mi nueva casa, etc. Va a depender mucho de una serie de factores lo que pueda impulsar. Así que hay que tener en cuenta este tema. Y lo otro es el tema de la creatividad en las palabras clave para disminuir el CPC. Como te decía, si hay una competencia muy alta, eso va a significar probablemente que haya un costo por clic más alto. Si hay muchas personas tratando de pagar y sobre todo si esas personas están dispuestas a pagar ciertos montos, va a significar que vas a tener que pagar un costo por clic más alto. Pero siempre hay ciertas rendijas, ciertas grietas en las cuales tú puedes entrar. Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo competir por cursos de emprendimiento digital o cursos para emprendedores, que es bastante amplio. Pero también puedo competir por cursos de WordPress, que es un poquito más ajustado. Y yo podría competir por cursos para crear tu página web en WordPress. O yo podría competir, es decir, cursos WordPress principiantes, por decir algo. O si voy a hacer un curso de productividad, puedo yo buscar por cursos de productividad, que sería probablemente una competencia amplia, pero también podría ser no me alcanza el tiempo, ayúdame a gestionar mi tiempo, curso para aprender a organizarse. Hay que ser un poquitito más creativos en esto y empezar a observar. Cuando uno hace un análisis de palabras clave en Google, esto es gratuito, y tú pones un concepto, él te puede sugerir palabras adicionales. Y ahí te va a mostrar en una columna la competencia, si es alto o baja, el volumen de búsquedas que hay en el último mes, para saber si en realidad es un volumen de búsquedas interesante a considerar, o en realidad nadie busca por ese término, y el costo por clic. Entonces ahí tú puedes empezar a comparar y decir, mira, en realidad, entre entrar a competir en cursos para emprendedores, donde ya hay 10 personas anunciando, por decir algo, tiene un costo de 800 pesos por clic, y competir y publicitar a lo mejor cursos más específicos, me va a convenir más porque a lo mejor el costo por clic es más bajo. Esto siempre se va a saber en relación a los resultados. O sea, nunca vas a tener una respuesta exacta solamente mirando la planeación, porque a veces te vas a encontrar con ciertas cosas cuando empiezas a revisar los resultados, y por eso siempre yo hago énfasis en el análisis que es tan importante. Es decir, yo me he encontrado con casos donde a pesar de que el costo por clic sea cuatro veces más alto, tiene un mejor rendimiento, que sería el CTR, que y que lo hemos conversado aquí, en el blog y en el podcast, tiene un rendimiento mejor que uno que me cueste 200 pesos. O sea, me cuesta 800 pesos un clic, pero me genera dos suscriptores, y otro me cuesta 200 pesos el clic, y tengo muchos más clic, pero me genera menos suscriptores. Entonces, tienes que tener en cuenta esto. ¿Cuánto le muestro yo a la gente? Se ve 10 veces, 5 personas hacen clic, 1 compra, por decir algo, ¿ok? Costando 800. Entonces, ¿cuánto me costó a mí ese suscriptor? 800 pesos. Ya, costo por clic, 200. ¿Cuánto se lo mostré? Se lo mostré a 50 personas, 10 hicieron clic, y tuve 3 suscriptores. Entonces, esos 3 suscriptores me costaron en promedio 600 pesos, porque fueron los 3 clics, perdón, tuve 10 clics, por lo tanto me habían costado 2.000 pesos esos suscriptores. Es decir, 3 suscriptores, ¿verdad? 2.000 pesos, me costaron más o menos como 700 pesos cada uno. En otras palabras, fue el costo igual. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas cosas cuando uno va a hacer análisis. Yo te invito a revisar todos los artículos que tengo de Google Ads en el blog, porque ahí explico más en profundidad todos estos detalles. También le puedes dar un vistazo al curso de Google Ads, pero quería que tuvieras en cuenta que cuando te hablen de CPC, ya sea porque lo vas a hacer tú o porque Google te ofrece o porque algún consultor te ofrece hacer tu campaña en Google, tienes que saber que existe esto, el CPC, el costo por clic. Y tienes que mantenerlo acotado y tienes que ser capaz de mirar no solamente el costo por clic, sino que realmente cuál fue el resultado que te trajo. Es decir, si hacemos un resumen, mirar competencia para ver más o menos cuál es el costo por clic promedio. Segundo, ver si compensa la inversión que estoy haciendo. Tercero, entender que el costo por clic no significa necesariamente que cada clic es una venta, pasa por algunas decisiones, siempre dependiendo del rubro, como te da el ejemplo de las grúas. Y la creatividad para ser capaz de competir por palabras clave, que a lo mejor tenga una menor competencia, se acerquen a nuestro detalle de lo que nosotros queremos ofrecer. Y además eso signifique que a la larga convenga como inversión. Como te decía, el costo por clic no es un indicador para mirar solo. Espero que haya quedado claro este tema y cualquier cosa, por supuesto, siempre me puedes escribir en el formulario de contacto y yo con gusto respondería a través del podcast o de algún otro camino para aclarar tus dudas. Gracias como siempre por visitar mi página web con losastudio.com. Gracias por seguirme en Instagram, por seguirme en Facebook, en la página de Facebook, por las reseñas, por los comentarios que dejan en iTunes, en iVoox, en Spotify, en YouTube. Gracias por suscribirse a la campanita, al Corazón Cito Verde, a donde sea que estén escuchando. Todo eso ayuda a amplificar el mensaje, como les digo, especialmente si lo comparten con otras personas. Espero que todos tengan una gran semana. Volvemos el próximo miércoles con un nuevo programa. Ya nos van quedando poquitos capítulos de la edición de verano, pero estamos tratando de aprender alguna cosa. Y les aprovecho de decir, como quedan pocos capítulos, deben quedar unos dos capítulos más de la edición de verano del podcast. ¿Qué quieren? ¿Hay algún tema en particular que les gustaría? Por favor, los invito ahí a escribir en carlosastudio.com barra contacto para que me puedan dejar sus impresiones y ver si hay algún tema en particular, de esos que son más cortitos, que les gustaría que yo resolviera en estos dos capítulos del podcast que nos van quedando. Que tengan una gran semana. Volvemos en siete días más con este podcast que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en internet. ¡Nos escuchamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!